hola gente vamos a probar el nuevo ap el starry de 30.000 cala tengo también aquí otro modelo que voy a probar de 25.000 que me lo he mandado de prueba que este está bastante bueno la verdad está bueno pero vamos a probar el importante hostia grande es más grande de lo que me imaginaba vamos a ver cómo funciona esto creo que tiene para colgarlo como si fuera colgante pero no trae el colgante ahí se ven los dos punticos que tiene arriba como colgante pero no trae el colgante su salida de hostia le he movido la salida de aire y se ha encendido vale a ver que pone aquí abajo vale la potencia se le agrega cuando tú giras el filtro de aire lleva como dos modos apagado poco potente y el potente voy a probar potente a ver creo que ya estaría funcionando es tacto no puedo decir que está muy bueno que estamos malo es un tacto está bueno eso sí pero no puedo decir nada fuera de lo normal de tacto es un tacto tiene el típico sabor de tacto está bueno está bueno si tuviera que comprarlo con energía está a nivel de energía está por encima del hecho y está a nivel del otro el compañero de 25.000 que no voy a pedir porque son 5.000 caras menos pero está muy bien está muy bien me ha gustado seguir trayendo